Familia, ¿cómo están? Oigan, yo estoy casi muerto, me dormí a las 3 de la mañana y me tuve que levantar a las 6 de la mañana, o sea, solamente dormí 3 horas porque tenía que irme al aeropuerto de León para venirme, pues, a Mazatlán. Entonces hice una escala en la Ciudad de México, pero al fin, estoy aquí en mi casa ya, a descansar. Gracias, familia de León, muchísimas gracias, San Luis Potosí también, muchas gracias, todo el camino en el avión, venía viendo los videos de los conciertos, no pude dormir nada, me dio insomnio para acabarlo, o sea, no he dormido nada y no pude dormir en el avión, pero bueno, total, muchísimas gracias, qué buen fin de semana, la pasé muy bien. Y el fin de semana que viene, familia de Querétaro, nos vamos a ver, Querétaro, voy a cantar con ustedes, así que nada, ya quedan muy pocos boletos, si quieren ir, deslice en la pantalla hacia arriba en este momento y vayan por sus boletos porque se están...